y estamos de vuelta y ahora tenemos a unos de escépticos a unos autobuses de escépticos poseído por sombra pero esta vez está en cyberclones donde no tienen los camuflajes de la tierra sólo está están desarmando un auto común y corriente luego uno de ellos dice entonces una onda de decepticons y autobús se encuentran controlados mentalmente por culpa de un hechizo de magia oscura de un unicornio malévolo no creo que ese no está poseído creo que no es uno de ellos es uno de ellos lo que podría parecer estar un poco fuera de mi conocimiento ay es ratchet hola pero ratchet no debería ser en su casco debería ser blanco y luego ahí ya saben cómo platearlo creo que parece como el otro ratchet bueno si es el mismo pero con otro color nuevo pero parece que uno bueno luego rari te dice no te preocupes ratchet querido tú estás acostumbrado a reparar y tratar de tus compatriotas y yo sé un poco sobre magia cuán poco es un poco bueno la mayoría de mis estudios sobre magia son sobre el diseño de modas pero he ayudado a un momento ahorita regreso lo siento es que era un papelito que se me cayó bueno ahora dice pero he ayudado a twilight con la mayoría de asuntos mágicos importantes aún aunque claro no retuve mucho a aquellos meses y ahora ella está bajo el control de sombra así que estamos aún en la fase 1 de poder encontrar una cura en absoluto durante en esto rachet se convirtió en una combi digo un bueno expreso como las combis en donde siempre subo ya en donde me subo en los transportes para ver a mi papá bueno luego bueno se ve como g1 luego dicen sencillo reality solo necesitamos un sujeto de pruebas luego realmente dice afortunadamente también pude aprender un poco de rodeo de a pro jack luego en eso ya capturó a alguien o espléndido ya atrapé uno a no jim creo que conozco a este robot knockout espera a ti no está están controlando mentalmente verdad que puedo decir yo solamente me mantengo sobre lo que es tendencia no caos dijo yo yo me imaginaba que la de a en tg1 se parece a terror saúdo más bien bueno con la combinación de de a en y terror saúdo bueno la racha dice adivinaré él es sólo un oportunista que no pudo resistirse a la idea de cosas gratis no es así o por favor sabes quiénes si no unos larrones quienes si son unos grandes grandes los que vende el a precios es solvitantes estas llantas con diseño de carreras o dímelo a mí tú debes ser uno de esos ponis sobre sobre de los que escuche chismear o mejor sobre lo que es sobre escuche la hablar hablar de este ambiente refrescante el poder ponerme a encontrar a otra apreciadora de los estéticos que al para a la par es tan embarazoso como mi momento momentanea falta de juicio de hace rato te juro que hay varias tiendas de alta costura de ecuestria que te llega a pedir hasta un cuerno y una pata por sus productos pero por favor no me permitan que los distraiga de la indudablemente importante misión de los autobús que estén llevando a cabo en este momento pero veo que también trae un kit de herramientas y clínicas y ya estaría encantado hacer algunos intercambios interdimensionales trache que está estas monstruos y monstruosidad felicidades knockout acabas de unirte a nosotros para ayudarnos con nuestra misión o de lo contrario de tonal de ese pequeño dispositivo a cual podría dañar bastante tu pintura luego en eso acepto hola y también con luego ya estaban luego de la clase dice todavía no tenemos un rastro que podamos seguir a donde sea que se haya ido sin duda tenía prisa knockout querido de casualidad no sabes escuchar alguna 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 palabra de entre la multitud algo como que podría estar planeando ahora o hacia donde se dirige se dirigían algunos de ellos solo murmuran murmuraban cosas sobre sin ministro de poder pero siendo siendo te blanco mi atención estaba en central centrada me encantó encontrar algún que se me viera bien no lo puedo creer jamás había conocido a un repaire bot que fuera tan ego egolatra y superficial que cambiara su camuflaje óptico por ponerse montones de chispas esperen ya me retrocedí un poco muy bien y yo jamás me imaginé a un médico de guerra tan ingenio si yo intentaba tallar algún circuito corrupto y el resto de esa sucia horda de hubiera arrancado el parachoques antes de que pudiera terminar aprendí de mis artes quirúrgicas con no son para traer belleza refinación y una de lava en la elevada forma de vida para aquellos que lo a aprecié no para convertirme en algún martir de campo de batalla por la transformación se parece si es la del pero por el modo vehículo se parece como al de a en pero no no tiene si fuera de bueno si es de transformer prime pero no tiene color de flama de sus puertas ni las luces sólo está como de a en bueno pero de su cara es igual de prime transformación y luego racha dice terminaste por lo que importa no quiere di querido si tú estás dedicado a embellecer las cosas de debo decir que este mundo necesita que sigas con vida espera un ciclo espera un ciclo eso es tan cierto como que no puede dejar de regreso regreses a su mundo con la idea de que cybertron es solamente algo brutal oye rachet si vas a querer que te ayude con tu búsqueda de tesoros seré yo seré yo quien dedica de dic decida dos destinos a visitar esperen ya se me alineate un poco bueno bueno de repente me dice de entre mis favoritos personales de el ralian charles de que descans que descansa a las afueras de la ciudad de que durante esta época cada año debes para para el arte por su migración cósmica pues migración cósmica tiene razón o los antiguos titanes enormes seres sensibles a capaz de convertirse en poderosas poderosas enormes forma robótica pero la mayoría contenidos en enormes ciudades durmientes o en algunas otras formas más al servicio de cybertron que lo que se me hagan y luego dice aquí hay otras si te gusta mojarte los manantiales naturales de energón con siempre una opción popular popular es correcto milen esperen ya sé cómo listo es que siempre se me queda como en pausano nunca no se mueve porque descargue donde está en versión como en mexicano y siempre se atora cuando vayamos en eso bueno dice después de que recuerdes quién puede dar de jalar el gatillo para arruinar tu nueva pintura deportiva knockout porque tenemos a una docena de robots bajo el hechizo de sombra aquí e incluyendo a breakdown no necesita necesitas amenazarme no necesitas amenazarme para que me meta a la acción rachet mi compañero es uno es uno de ellos sólo dime el plan ahorita venga lo bueno eso ya está en el ataque dice uno de ellos con poseídos dice luego ya están entrando en acción de la utiliza te confieso rachet querido que este plan se sienta terriblemente como si no hubiera ningún plan los avances médicos son prueba y error error es el plan es inter intentar cosas y esperar que sobrevivamos a lo suficiente para aprender lo de nuestros errores es cierto uno de los errores es cierto bueno luego ahí dice bueno puedo compartir una cosa que mis amigas y yo hemos aprendido los hechizos de sombra tiende tienden a dejar a un pony fácilmente muy confundido bien con suerte esa me dará el tiempo para arreglar mis disruptores de los disruptores neurales de mis inhibidores de ondas neurorales que no los había es organizado ya hoy hoy el knockout necesito eso y luego ahí dice mis más sinceras disculpas luego en eso ya están utilizando a otros y break down dice pero ellos no necesitan más debemos regresar con el rey sombra break down funcionó el rachet dice será mejor que si ya que dejaste que la mitad de nuestros sujetos de prueba huyeran regresar con el rey sombra luego en eso atraparon a debemos regresar con el rey sombra ya ahí está break down y un autobús femenina o no sé quién que lo que lo decís me temo que vamos a necesitar más que una descarga de donde haya sido el aparatejo de aparatejo del que haya salido discúlpenme princesa pero teníamos que descubrir cubrir alguna forma de canalizar canalizar energía de la amistad pura o lo que sea que ustedes se tenga en su mundo bueno quizás eso no hayas querido querido decir de forma sarcástica pero si yo si debo de decir que yo no soy una princesa pese a que soy cercana y personal amiga de varias de ellas además de ser miembro de la corte real pero también así fue como logramos romper el hechizo de sombra a la vez pasada pues no hay visto de esto de la serie pero ahorita voy a comenzar la verdad bueno sólo bueno está bien eso es vergonzoso pero también veo se le transforma el que mi papá compró dos discos bueno a empezar ella es una pony mágica parlante con una carrera de modista porque esperaría menos oye crees que podrías hacerlo de nuevo les importa apurarse mi amigo parece están recordando lo tan brutal y impalable que es él y por una vez no lo estoy disfrutando racha dije prácticamente están terminando ganada para quitar el hechizo de sombra oye quizás esto puede puede animarte o cielos he visto muchas cosas que sean capaces de contener la breakdown pero todo el aún no es el mismo chispitas es cierto porque no es mi amistad no es mi amistad la que puede pasar a través de él sólo zócalo toca sólo saca lo del fondo de tu corazón querido si lo intentamos los dos quizás funcione esperemos que así sea escúchame pedazo de metal grandote espera hicieron corazones tendrán decir chispas o la spark o la or spark es que ellos creo que si tiene corazones o tal vez no porque sólo tienen sus chispas en el pecho bueno luego dice no necesito necesito que reacciones justo ahora no sólo porque no quiero hacer daño sino porque él es el robot más fuerte que conozco y si tú no puedes liberarte de ese hechizo eso significa que nadie más puede pero también porque porque tú eres mi mejor mitad y siendo honesto si tengo que pelear para evitar que este mundo se le cante de cante en la distopía de un unicornio malvado y perdemos hoy odiaría pasar el resto de la eternidad en un deshuesadero sin el robot que más que quiero en a knock out y luego partir dice aún eso fue anotable especialmente porque el hechizo no lo quería que dije dije las nana en particular espera que no cabo me salvaste y también fuiste muy dulce sobre eso de jet break down luego ralito dice ratchet eres un genio esa pequeña cosa como se llame que va a la cabeza en verdad me permito canalizar mis emociones van a sacarlas con como si fuera mi magia y debo decir que luego de esto es la él se ha ganado su libertad de para aparato explosivo que pusiste no pues de hecho yo jamás puse tecnología de pudiera chispa chispa dañar en ningún robot eso sólo era un dispositivo de seguimiento magnético se lo puede quitar en cualquier momento pero en si es estuva tu hechizo a través de en tu entubar tu hechizo a través de tecnología vieja vieja cybertroniana logro hacerte mucho más poderoso poderosa necesitamos que necesitamos ver que más puede puede will jack poner a funcionar junto y luego fuimos porque sombra no sepa de esto esto aún me temo que es demasiado tarde jajajaja aún continuará en el siguiente cómic y así no todo por hoy volver el asombroso cómic de transforme como manera un pony pero hola les voy a decirles ahí está una portada en donde están las ponies jugando con transforme el igual como el otro cómic que estamos jugando con con manera un pony bueno es como cuando vi guía joe en el contraataque donde regresó el comandante cobra que estaba doc y el dueño son jugando videojuegos y el dueño tuvo hijas tenía uno del pinkie pie una de manera un pony en guía y yo el contraataque bueno ha sido todo lo por el cómic y les tengo que decirles algo voy a empezar de los cómics desde cero o sea del cero del comienzo al comienzo al 2 y al 3 o sea como este que estoy leyendo que estuve leyendo pues ahí debemos empezar desde cero bueno ha sido todo por hoy gracias por verme muchas gracias y suscríbanme suscríbanme y gracias por ver el vídeo solo suscríbanme y les voy a darle el compartimiento más a ustedes muchas gracias y nos vemos a la próxima gracias por ver el vídeo